Con obras de 1.500 artistas y la participación de 120 galerías, arrancó en la Ciudad de México la 14ª edición de la Feria Sonamaco México Arte Contemporáneo. Sonamaco es una de las ferias de arte más importantes de América Latina, y en esta ocasión exhibe piezas de artistas como Fernando Botero, Anish Kapur, Rufino Tamayo, Diego Rivera, María Izquierdo, Luis Nisizagua, Angelina Belov, Matías Gerritz, José Chávez Morado, Juan Soriano, José Luis Cuevas, Leonora Carrington, Manuel Pelguérez, entre otros. La verdad es una cita obligada, creo yo, para todos los amantes del arte moderno, del arte contemporáneo, que es la posibilidad de ver lo más representativo, lo más significativo hoy día en el mundo del arte contemporáneo. Dentro de esta feria, el INBA muestra de forma virtual las últimas obras adquiridas por los museos Carrillo Gil, Exteresa, Rufino Tamayo, la Sala de Arte Público Siqueiros y el Laboratorio de Arte Alameda, que se suman al Fondo Patrimonial del Instituto. Aquí la idea es un poco que el público conozca las adquisiciones que ha hecho el museo a través de algunas iPads, a través de estos videos, y pues bueno, que conozcan las itinerancias también de las obras, los montajes, porque traerlos, pues aquí sería un espacio demasiado grande. Además de la exposición de obras, esta edición ofrece diversas actividades gratuitas en espacios públicos, galerías, museos y otras instituciones culturales públicas y privadas. Zona Maco, México Arte Contemporáneo, estará abierta al público hasta el próximo 12 de febrero. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.